El Servicio Meteorológico Nacional informó que a partir de la depresión tropical 16E se formó la tormenta tropical Orlen en el Pacífico Mexicano. Mediante un comunicado en redes sociales se detalló que el centro de Orlen se localiza a 470 kilómetros al sur de Manzanillo, en el estado de Colima. La tormenta tropical Orlen causará chubascos con lluvias fuertes puntuales en Michoacán, Colima y Jalisco, al igual que rachas fuertes de viento y oleaje elevado.